El dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Marco Cortés Mendoza, visitó Zacatecas para manifestar su postura hacia la defensa del triunfo de Miguel Varela ante el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. Hoy venimos aquí a Zacatecas a respaldar a Miguel Varela, quien ganó a la buena. La intentona de los que están enfrente no se va a permitir. Vamos a defender este triunfo que es del pueblo de Zacatecas, afirmó el presidente del CEN. En su intervención, luego de la audiencia de alegato de oídas por el juicio de nulidad, Noemi Luna, diputada federal y secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, refrendó el apoyo total del partido hacia la defensa del proceso ganado en las urnas del pasado 2 de junio. Efectivamente, el día de hoy tuvimos un alegato de oídas solicitado precisamente por nuestro presidente nacional del PAN, Marco Cortés, donde nos recibió el pleno del Tribunal Electoral, la magistrada presidente, el magistrado ponente, que es el magistrado Yuen, y obviamente las dos magistradas que forman el colegiado del Tribunal Electoral del Estado de Zacatecas. Y pues obviamente venimos a pedirle al Tribunal Electoral del Estado que obviamente ratifique con forma de derecho esta elección que se ganó en las urnas, que se ganó en la calle y que obviamente sería una incongruencia, que ahora resulta que se queja el gobierno de una elección equitativa cuando fueron ellos los que fueron evidentemente inequitativos en su proceder. La gente votó por Miguel Varela y hoy venimos obviamente a solicitar ese derecho de que respeten el manifiesto de la ciudadanía del pasado 2 de junio. La gente votó por Miguel Varela, el voto ciudadano tiene que ser privilegiado. En el partido hemos reconocido las derrotas en muchos de los casos porque tenemos una ideología demócrata, de respeto a las instituciones y sobre todo a los ciudadanos subrayó. Los ciudadanos votaron por una opción diferente para la capital. Votaron por Miguel Varela y vamos a defender su triunfo, indicó Noemi Luna. Por su parte, Miguel Varela, alcalde electo de la capital, expresó su agradecimiento a Marco Cortés y Noemi Luna, así como a todos aquellos que se han sumado al respaldo de su proyecto político para defender la voluntad popular. Vamos a defender el voto de los zacatecanos. Vamos a defender la voluntad de las miles de personas que confiaron en este proyecto. Hoy más que nunca, juntos vamos a darlo todo porque se defienda la voluntad ciudadana, concluyó Miguel Varela. Bueno, de entrada, obviamente, la postura de un tribunal, de un magistrado, y más en este caso de una contienda electoral, pues siempre debe ser apegada al derecho, apegada jurídicamente. Obviamente ellos sin su objetividad, pues jamás te pueden decir una cosa o a favor o en contra, sino meramente escuchar la exposición de motivos y dar a conocer que jurídicamente habrán de, obviamente, de resolver de la mejor manera. Lo que sí es importante, mi querido Salvador, mencionar que nosotros venimos a respaldarles también al tribunal a que no permitan que las presiones externas les quieran hacer presión a no respetar el derecho que la gente dio y manifestó el pasado 2 de junio.